Bueno, si te gustaría saber cómo hacer desafíos fitness para pasar de esto a esto con la mayor cantidad de chances posibles primero like y suscríbete así no te perdés los nuevos videos que te van a facilitar esto mucho más y segundo ponete cómodo y mira este video hasta el final que te voy a contar cómo hice y te voy a dar 6 claves para que vos también puedas hacer estos desafíos fitness con una mayor chance de éxito y que no te pase que terminas haciendo mil millones de cosas, un esfuerzo gigante que termina en la nada y terminas en la misma de siempre y con respecto a este desafío en particular no sé si alguna vez te preguntaste cómo te cambiaría hacer 10.000 abdominales en 30 días bueno casi seguro que jamás te lo preguntaste pero yo sí así que si todas las decisiones de tu vida, todos tus amores y desamores, las veces que fuiste al baño y tardaste más porque no había papel las veces que te plantaron, que llegaste tarde porque no encontrabas las llaves, la carrera que elegiste estudiar y tantas otras cosas más te llegaron a ver este video créeme bro que es una señal así que arrancamos y por las dudas no te olvides de suscribirte, likear y tocar la alarmita, es así no te perdés los próximos videos y no dependés tanto de que el universo y los planetas se alineen para que llegues a ver estos videos y de paso nos ayudas en serio a seguir creciendo y llegar a iluminar la vida fitness a más personas así que se agradece mucho que toques ya ese botoncito de like, de suscribirte y la alarmita y ahora sí arrancamos bueno y para dejarlo claro la idea de este video es que te resulte fácil hacer estos desafíos fitness que el 99% de las personas que intentan hacerlo les termina yendo mal porque se ponen a correr a hacer 10.000 a dormir, a correr 10 kilómetros todos los días, lo que sea a hacer la típica esa, 10 kilómetros por día sin flexiones, sin salir de taller, lo que sea y después se terminan matando a los 10, 15 días no terminan cumpliendo el desafío a veces encima se lesionan y terminan pasando los años y están en la misma de siempre así que si no querés que te pase eso, mírate este video elegí este desafío de los 10.000 abdominales porque no quería que este año 2021 sea un año más en el que me planteaba algo y no lo podía hacer y encima tiene mucho que ver con el objetivo que estoy buscando para este año que es lograr el mejor físico posible que la parte de los abdominales es una parte que tenía un poco más floja y quería elaborarla más así que clave número 1, sí, acá sigo avanzando, van como 56 días así que es posta, suscríbete que se viene otro video más adelante pero este video es sobre los primeros 30 días con los abdominales retomando, clave número 1 de las 6 para lograr un desafío fitness de la mejor manera posible que te dé resultados es que tenga un propósito, una razón que no simplemente te pongas a hacer un montón de flexiones lo que sea, tipo, porque pinta y que realmente te motive esto, viste digas, che, lo que estoy buscando lograr un físico de Dios griego o algo que tipo, quizás más adelante en mi vida no tenga la oportunidad de lograrlo y ahora que soy joven, sí entonces te levantas todas las mañanas con un poquito más de energías y ganas de hacer que las cosas pasen y me trae esta clase de desafíos ATR la segunda clave para hacer bien estos desafíos es hacerlos de manera inteligente así que fijás, no intenté hacer estos 10.000 abdominales en un solo día o en 7 días porque si lo hacía de esa manera me iba a ser muy, pero muy engorroso quizás hasta me lastimaba y me lesionaba y tiraba todo para atrás hasta quizás iba a tener que dejar otras cosas en mi vida parar todo para hacer este spacking desafío porque el simple motivo que tipo dije, che, loco, tengo ganas de agarrar y hacerme un desafío porque pinta así como un cebo a un 7 días en lugar de 30 días y realmente creo que es muy importante hacerlo de manera inteligente por si no pasan estas cosas y te terminan tirando todo atrás y que veo que eso se lo saltea a mucha gente cuando se plantea hacer esos desafíos que dicen uh, me lo voy a meter a pleno y no se ponen a pensar realmente en cuán intenso va a ser simplemente les gusta el uh, dime la dominar en 2 días y después te pasan estas cosas no te da ningún resultado hacer ese desafío es más, te puede tirar atrás entonces nada, segundo tip, hazlo inteligente y otra cosa que hice que tiene que ver con hacer las cosas inteligentes también fue la elección de los ejercicios no agarraba y hacía los crunchies, por ejemplo, normales no agarraba y en lugar de hacer eso se hacía, no sé, crunchies pesados en la población de gimnasio con 90 kilos cada repetición porque me iba a terminar matando vos pensás que todos los días tenés que estar metiendo más o menos 330 repeticiones y si las hacía demasiado pesadas no iba a tener sentido me iba a terminar lesionando no me iba a poder recuperar es muy importante poder llegar a recuperarse sobre todo cuando tenés tanto volumen así que eso también es importante cuando estás haciendo un desafío y también otra cosa que hacía era tratar de estar dividiendo las partes abdominales que no agarre y trabaje toda la zona abdominal sino que hay veces que trabajaba más la parte lateral otras veces más la parte superior y otras inferior porque si no te reventás toda la vez y al otro día cuando tenés que seguir haciendo te cuesta un montón no te permite recuperarte bien entonces podés dividir los abdominales en zonas y te hace más fácil hacer este tipo de desafíos el consejito que creo que es muy pero muy clave es tratar de no hacerlo tan engorroso y para eso te puede convenir mucho dividir esa tarea que tenés que hacer básicamente todos los días en distintas partes del día que te quede más cómodo a mí en lo personal me quedaba mucho más cómodo hacer abdominales la mitad de los abdominales de esos 330 hacer más o menos la mitad a la mañana ni bien me levantaba cosa de que ya cuando apenas estoy arrancando el día ya terminé la primera parte me saqué y esto también te puede servir para escribir libros para hacer cualquier tipo de proyectos organizar cosas en grandes como hacer que tenés que trabajar básicamente todos los días porque no es que lo podés hacer en un tirón bueno lo dividís a mí de vuelta me queda muy cómodo meter media hora de trabajo a la mañana a ni bien me levanto cosa que en la cabeza cuando recién estoy empezando el día ya lo hice y después del entrenamiento también me gusta meter la otra parte de los abdominales y si no entrenabas justo ese día hacía igual a la tarde que es donde tengo más energía esa otra parte de los abdominales y listo estas cosas también te ayudan a que le puedas dar más intensidad cuando haces el trabajo dividido y más en momentos que te quedan más cómodo a vos no es que lo hacía en el momento tenía menos energía del día por ejemplo a la noche cuando ya me estoy yendo a dormir sino que lo hacía a la tarde o a la mañana que estoy más energizado entonces les da un poco más de intensidad de foco también que es importante no lo haces tan engorroso para tu fucking cabeza que si querés hacer algo todos los días tenés que estar tratando de disfrutarlo si haces una cosa de dos horas o una hora pasándola hiper mal vas a empezar a tener una asociación negativa con eso que estás haciendo y cada vez vas a tener que hacer más esfuerzo para convencer a tu cerebro que vayas y hagas eso y eso aplica a todo así que tenlo en cuenta la cuarta no seas tan duro con vos mismo esto es una clave que a las duras penas lo tuve que yo que soy muy perfeccionista y me exijo mucho lo tuve que aprender terminás gastando muchísimas energías que no te sirven para nada porque te hacen sentir mal te autocriticas es decir no sirvo para esto porque hay un día que no hiciste los abdominales como dijiste que ibas a hacer o de vuelta esto se aplica un montón de otras cosas grandes que querés hacer en tu vida entonces es muy importante no seas tan autocrítico como vos mismo entender que somos todos humanos que nos equivocamos que siempre podemos estar haciendo las cosas mejor como también peor así que trata de poner tu energía en enfocarte en bueno que puedo hacer al respecto al otro día compenso le sigo metiendo no dejas que pasen muchos días eso es importante después lo voy a explicar porque es importante no dejar que pasen muchos días decir a la típica me dejo todo el fin de semana no, eso está muy mal error y al otro día ya está de vuelta es clave después lo que explican a nosotros pero eso no sea tan duro con vos mismos 5 tomar registro de todo hace todo más hace todo más fácil absolutamente todo por ejemplo cuántos abdominales estás haciendo por día yo uso una aplicación que se llama Fitnose que es muy pero muy práctica y te ayuda a saber cuántos abdominales de lo que sea estás haciendo es decir esto en realidad lo uso para los entrenamientos en general pero para esto los abdominales también me sirve un montón te saca la energía mental de estar tratando de recordar todo lo que hiciste y te hace todo un poco más prolijo no solo para saber lo que hiciste sino para cuando querés mejorar o hay algo que quizás te está saliendo mal ya sabes lo que estás haciendo entonces sabes sobre qué es lo que tenés que corregir porque si no estás anotando nada y tenés que estar acordando además de que gastas un montón de energía no te acordás bien después querés hacer cambios sobre cosas que no sabes si hiciste o no hiciste esto aplica mucho a la alimentación pero bueno para los ejercicios también así que y sexto y último esto lo digo último para que te quede más en la cabeza porque es una de las cosas más importantes es que sigas una planificación de alimentación y de entrenamiento porque para todos desafíos fitness sobre todo los que estás buscando agarrar y ganar más masa muscular o quemar grasas y que se noten por ejemplo más los abdominales si no estás comiendo bien por ejemplo en este caso el desafío de los 10.000 abdominales te va a ser mucho más difícil que se te marquen los abdominales porque la grasa en sí por más que hagas mil millones de abdominales y te los marques a pleno en realidad los desarrolles a pleno si sigas viendo grasa arriba no los vas a poder marcar es como tener una luz muy luminosa pero poner en una caja fuerte no se va a ver nada tenés que ir sacando la grasa arriba si te interesa en nuestro Discord tenemos un montón de información gratuita que te puede servir que realmente es como una biblioteca del fitness en lo que tenés todo organizado todos los videos que estuvimos haciendo sobre un montón de temas los tenés ahí así que en el link de la descripción lo podés ver para los que lo vean por Instagram en la historia de esta acá de ese Discord también se puede ver y si estás buscando algo más cheto más armado en el que no tengas que ponerte a armar pensar y calcular nada tenés en otros packs podés fijarte en el link de la descripción de este video en el link de mi biografía o en la página www.wopacstore.com o www.wopac.com básicamente los packs son programación de entrenamiento alimentación y formación que te ponen un objetivo en específico que básicamente lo seguís y estás teniendo resultados en fin espero que te haya servido este video acordate de tocar la alarmita suscribirte que también se viene el nuevo video en el que estoy haciendo como el mejor cambio en mi vida ya van 56 días pienso hacerlo en varios días más después también me estoy dejando la verdad esta es una verdad de 56 días al día 60 voy a cortar pero voy a seguir haciendo un poco más de definición quizás puedo dar un mantenimiento voy a ir explicando lo que voy haciendo así que suscribirte tocar la alarmita y por favor la idea que ayuda a que el video se comparta más que lo vea más gente comentá si hay un tema así un video completo que quieras que hagamos te podés comentar abajo para ir cerrando mi resumen primera clave tener una razón algo que te motive hacer este desafío no es un desafío por simple emoción porque no te lleva a ningún lado como tratar de encontrar como realmente la causa interna porque te muevas a hacer esto no te mandes a meterte en un desafío así de 30.000 de abdominales porque pinta después te das cuenta que es un montón y estás 2 horas del día tratando de lograr la cuota diaria y no olvides sentido y hasta te podés lesionar tercero y esto sirve para todas las cosas grandes de la vida de escribir un libro hasta hacer este tipo de desafíos que quizás tengas que hacer laburo diario trata de dividirlo en tramos en lo que te quede más cómodo no trates de hacer toda esa tarea diaria en un solo tirón a menos que bueno no sé tu caso si te funcione pero la mayoría no que también te dé darle más foco y más intensidad y hacer un horario que te quede más cómodo y no te sea tan engorroso para la cabeza cuarto por favor no seas tan duro como vos mismo de vuelta somos todos humanos nos equivocamos un montón pero lo bueno es que si gastamos nuestras energías en ver cómo podemos mejorar en lugar de machacarnos siempre lo podemos estar mejorando como decían en filosofía los seres humanos no somos seres perfectos pero sí perfectibles así que tengas en presente como estamos quinto tomar registro de todo que hace más fácil no gastar energías tratando de recordar todo y hacer cambios cuando algo va mal vos querés hacer lo mejor todavía de una manera mucho más fácil porque ya sabés lo que estás haciendo y sexto y último seguir una planificación de Wopack no es seguir una planificación no tiene por qué si o si o si va a ser nuestra sabemos que las nuestras están piolas pero si quieres seguir otras está perfecto está perfecto está perfecto y séptimo no te olvides de likear y suscribirte a este tipo de canales si estás buscando mejores energías en tu vida está bueno empezar a rodearte de estas cosas y cuando likeas estos videos te suscribes a estos canales como Wopack Fitness YouTube o Instagram empieza a mostrar más este contenido que te sirve te lo sirve así en bandeja que es como cuando estabas viendo con tu familia o si lo sigues haciendo que te preparan una comida re cheta grasosa o fitness si te la sirven en bandeja es como que genial por qué no mejor likear y suscribirse a cuantas fitness chetas que después te van a servir en bandeja cosas que a vos te vienen bien en lugar de suscribirte a canales que quizás te muestran comida recontra engordante o que no te sirve para nada en tu vida y vos que estás queriendo cambiar esto decíle a YouTube che quiero cambiar esto en mi vida suscríbete toma acción porque si no ves este video así random no haces nada YouTube Instagram y los algoritmos te van a seguir en TikTok pasa lo mismo te van a seguir mostrando las cosas que vos terminas viendo hasta el final y likeando y compartiendo así que pequeño consejo hackear el algoritmo en tu favor esa no la tienen muchas y sobre todo a seguir haciendo lo que pasa guys be like oh look at my bicep look at my abs okay show me your legs though show me your legs you skip the legs eh show me quiet niggas hold on cause that bicep go when I see it's a new